No se te va a notar mucho en mi chelo, ¿sabes? ¿Estas son? Sí, estas son las... Si te pongas una M para que... Este se baja este M, yo te lo digo yo. Este M para que... ¿Tienes ahí? Sí. Vale. Y un pantalón... Vale. Próbatela, coño. Que no es muy grande, que no da mucha talla. A mí no me gusta la encha. ¿De dónde? ¿Estás grabando fotos? No. Que tiene una lata que te va a quedar algo muy... Si, luego te queda aquí muy... Yo la he hecho lo mismo. Y te probaste la ley. Me la he probado y digo, coño. Ah, pues no, va bien. Qué bonita. No me gusta. El pantalón rojo queda bonita, ¿no? Sí, queda bonita. Además, ese es finito, me mola el pantalón. No es el otro que tenía, porque es el más gordo que es su puta madre. Qué buena, ¿qué? Ay, qué pena. Ya no viene, ¿no? No. Rubén, ¿qué talla? Ah, pues... Pero igual va mañana a entrenar. No. Ah, bueno, mañana. No. ¡Eh! Te preguntaré, llamaré, coño. Tú también, para ir de nuevo. Yo, y él nos va a decir desde allí. ¿Dónde están los pantalones? Chicos. ¿Y dónde pone la talla? A ver. Sí. ¿La L te queda bien? Sí. ¿La L te queda bien? Sí. Sí. 2 kilos y medio, 3 kilos y medio, 4, sí, bebé como un animal, comer como un animal y estar con una fiesta como animales. Digo que no tiene nada de ejercicio, pero a mí me parece que no tiene nada de ejercicio, pero a mí me parece que no tiene nada de ejercicio. Yo estoy corriendo de cobardes, a los cinco. ¿O bicicletas? Eso también, ¿ves? Tienes más razón. Venga, escucha, a ver si me he hecho el dinero de... ¿Pero qué hora es? Ahí está. Sí, sí, un gran salto. Sí, sí. 7 menos 20. Ya. No queda tiempo. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo podré la vacita? No. No, no, no. Bueno, si, ¿cómo has escuchado? Me sacó de ir a la pesta, porque venía para acá y sacó de ir a la pesta. Sí, pero si... Vamos, mira. Es el cabrón, el cabrón, el cabrón... Vamos, ¿es el cabrón? Sí, vamos, vamos el domingo. Sí, 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 tendré. Anda, juegáis el domingo. Vendré por la tarde. Me ha dicho que también quería venir. Yo también quería venir. Si ya, al final no se que rollo, le dijeron que era otra segunda, que se habían equivocado, ellos jugaban el domingo. Si no, nos ha venido mejor, porque al final no ha estado con nosotros, y Diego no podía estar allí, pues ya lo hemos hecho. ¡Arra! Entonces, la tercera que vamos a alcalá, ahí a lo mejor vamos a dar un poco de agua para que venga José Manuel, que se ha pintado el chaval, se va a ir por fuera, o que venga los dos en vídeo para ponerlo. Y me dijo que cuando viniera el chaval, con todo esa cosa. Venga, me da igual. Pues bueno, pero da igual. Pero está en segunda, ¿eh? ¿Están también? Sí, yo chaval. Pero el día que me dice, sí, 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 yo quiero jugar y me dice, no, no, este fin de semana iba a jugar. Me dice que no jugaba y me dice que no podía. Me dice que no podía. Vamos, estoy decidiendo. Quitando este fin de semana. Y el que viene, que sigue una manera sin disponibilidad, es lo que va a poder jugar. Avisándole con tiempo, con el coche. Cuando no están las plantas, los miedos con el otro. Están los puestos en el grupo que la puede coger para uno o para otro. Por favor, para acá. Y luego, ¿cómo lo pongo? Lo mierda, chaval. Gracias, amigo. Ya que los mátiles y los juegues, los juegues. No, vamos. No, pero tú eres la última opción. Eso es tirando a las niñas que se meje. Bueno, que estás hablando con el... Te vuelvo a recordar... Luego cuando estás a parte de la vida te voy a decir que te den por el culo.